Pues ya nos quedó el avión, nos ha costado trabajo venderlo, porque es un avión, lo dije ayer antier, muy extravagante, de primera, para machuchones. Entonces, pues cuesta, de acuerdo al último avalúo, alrededor de dos mil cuatrocientos millones de pesos. Entonces, lo tenemos ahí en venta, se están haciendo todos los trámites con la ONU, para que nos ayuden a venderlo. Han habido interesados, pero no se animan, entonces está en el hangar presidencial, ahí se tiene, claro se le está dando mantenimiento, lo tiene a su cargo la Fuerza Aérea Mexicana. Lo estamos cuidando para venderlo, y ese dinero también va a ser para salud. Se están vendiendo, poco a poco. Hay un avión que se vendió recientemente, ¿no? Aún no, se van a subastar empezando el 12 de febrero. Sí, todos en venta, todos los aviones. Desde luego, nos ahorramos el que no se use toda esa flota, porque eso es gasto de operación. Si yo hubiese decidido utilizar ese avión, pues hubiésemos destinado más presupuesto, ¿no? Y yo gasto en mis giras, pues relativamente poco, porque viajo en las rutas comerciales, las mexicanas, Aeroméxico, Volari, Internet, ahora menos. ¡Gracias! 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 Gracias.